A ver, chequen qué locura. Ahorita estamos en un punto en el que es seguro que yo agarre el... ¿Cómo se llama esto? ¿Volante? No. Sí es volante. Ah, ok. Entonces, puedo yo agarrar y hacerle tantito así. ¡Ay! ¡No me ven! ¡Uy! Estoy girando el avión. O sea, ahorita el avión depende enteramente de mí. Hoy vamos a vivir la experiencia de volar en un jet privado. Aclaración, el jet no es mío. Simplemente me lo están prestando. Vine a San Diego, California a tener unas juntas relativas a mi pequeña telefonía, pillofón. Y una de las personas a quienes vine a ver tiene un avión. Y me dijo así de, oye, Luisillo, ¿no quieres regresarte en mi avión? Yo no lo voy a usar, te lo presto. Y chance, te sirve para grabarlo, para hacer un buen video, lo que sea. A lo que yo le dije, carnal, por supuesto que quiero, por supuesto que suena a un excelente video. Para que todos podamos ver la experiencia de cómo es volar en un avión privado. El avioncito en el que vamos a volar me da mucha curiosidad, mucha intriga. Porque es un avión, me cuentan, de cuatro pasajeros. Chiquitito, puede volar máximo unas cuatro horas sin parar a cargar combustible. Y su precio puede rondar de los 2.5 millones a los 5 millones de dólares. Pero antes de subirnos al avioncito, vamos a dar una vuelta acá por el hangar para ver cómo es todo. Igual les quiero enseñar la salita de espera. Poder documentarles al máximo, lo más completo posible, cómo es esta experiencia de volar privado en un pequeño jet de cuatro pasajeros. ¡Vamos a darle! Vamos a ver cómo es la sala de espera en este pequeño hangar que se llama Hallsbad. Hallsbad Jet Center. Ok, entramos para alejarnos tantito del ruido. Vean, acá tenemos salita de espera. Por aquí la recepción. Es una salita de descanso para pilotos y pilotas. ¡Qué bonito! Por aquí una salita de juntas, por si hay negocios que atender antes de emprender hacia las nubes. Y para tener acceso a todas estas salas, a este hangar, tienes que pagar una renta mensual para poder estacionar tu avión aquí. La renta mensual para un avión pequeño te viene costando alrededor de 2.500 dólares. Y para un jet ya un poquito más grande, de unos 15 a 30 asientos, te viene costando unos 6.000 a 8.000 dólares mensuales. Por acá una pequeña barrita libre de cafecito, de cerveza, de golosinas. Para que te surtas antes de emprender el vuelo. Ahora, este avioncito que estamos viendo no es en el que vamos a volar. Pero me están dando permiso de entrar a verlo, entrar a documentarlo. Uno tal como este que está a mis espaldas, cuesta alrededor de 20 millones de dólares. Y puede tener cerca de 25 asientos dependiendo de cómo lo mande a ser el dueño o la dueña. Puede volar 8 o 9 horas de una sola corrida. Es un jet vaya mucho más grande. Vamos a verlo por dentro. Vamos a calar cómo es. No hay nadie, ¿no? Todo bien, todo en orden. Permiso, permiso. Pues veamos. Lo tiene de esta manera, miren. Tiene uno, dos, tres, cuatro asientos así. Un sillón largo, otros tres asientos y otros cuatro alrededor de una mesa. Ah, muy bonito. Trae cargadores. Trae, por supuesto, su baño ahí atrás, sus pantallas. Lindo, se ve bastante cómodo. Y si les digo, uno así, de este tamaño, alrededor de 20 millones de dólares. Y puede volar unas ocho o nueve horas sin la necesidad de parar a cargar combustible. Y bueno, nos van a dar un pequeño tour por el hangar acá en este carrito de golf. Y ahora, gran, enorme ventaja de volar privado es que nadie te checa tu equipaje. De verdad, ahorita yo llegué con mi maletita, ya se la llevaron, ya la subieron al avión. Entonces, si vienes con prisa, eso es, wow, una gran ventaja en un aeropuerto comercial. Pues sí, tienes que hacer el chequeo de equipaje y se tarda todo más. Entonces, eso está muy peculiar. No te checan para nada tu equipaje de salida. Ahora, cuando aterrizas en el país, al que sea que llegues, ahí sí te van a checar. Pero si viajas dentro del mismo territorio, no te checan. Eso está muy curioso, enorme ventaja. Y este va a ser nuestro avioncito, es el que nos va a transportar. Wow, está súper lindo, de verdad, súper bonito. El modelo es un Phenom 100 por la marca Embraer. Y véanlo nada más, qué precioso. Es más, para que se den una idea del tamaño que tiene, vean, más o menos así me veo yo en proporción al avión, a la aeronave. Para cuatro pasajeros, tiene cuatro asientos en la parte trasera, dos asientos, obviamente el del piloto y copiloto. Y un asiento que se localiza en el baño. Eso está curioso en el mundo de los jets privados, que el asientito del baño lo tapas, le pones un cinturón y ya cuenta como un asiento más. Por si se pega la suegra, el cuñado que nunca se despega. Pues órale, carnal, querías venir, mira, al baño. ¿Quién te manda? Y ahora una duda que yo vaya que tenía y me imagino muchos tienen es, ¿dónde va el equipaje en un avión así de pequeñito? Pues tiene una cajuelita aquí de un tamaño, pues bastante bueno, bastante generoso. Vean, aquí atrasito, boom, aquí están cabiendo nuestras maletitas. Qué obole, tres de buen tamaño, cabría incluso otra más acá. Un tamaño bastante razonable. El combustible se carga por las alas, de hecho ahorita ya lo acaban de cargar. Un avioncito así se llena con aproximadamente 1700 litros de combustible. Y este otro cable que estamos viendo acá va hacia un generador de electricidad. Entonces es para que mientras esperas tengas aire acondicionado, luz, etcétera, etcétera, sin que se consuma el combustible. Y bueno, ahora sí, trepémonos, subámonos. Ay, qué tal, ¿eh? Órale, qué bonito avioncito, wow. Está chiquito, está precioso. Miren esto, ni siquiera me puedo parar bien, tengo que estar así agachadito. Y eso que no soy un carnal realmente alto. Vean acá, tenemos cuatro asientos, ¿o qué? De tamaño bastante bien, la verdad, bastante bueno. Tenemos por aquí, supongo que esto es una mesa. Oh, ahí está la mesita, qué ole. Para que te eches tu emparedado o lo que desees. Y acá, chequen, esto está comodísimo. Tiene cada asiento su zona de carga. Entonces acabas cargando tu dispositivo, conectas tus audífonos, uf. Y los audífonos sirven también para que el piloto pueda ir haciendo anuncios. No, hombre, está buenísimo. Ahora, el baño. Ah, claro, ya entendí. Sí, ok, aquí tenemos nuestra hielerita, ¿no? De cositas. Este asiento de acá viene siendo el, claro, es el baño. Pero bueno, no está nada mal, sí se convierte en otro asiento. Entonces vean, ya me ando pegando. Aquí va sentadito el quinto pasajero, ¿ok? Va acá, va cómodo, relativamente, ¿no? Y su mismo asiento se convierte en el baño. Ahora, incomodísimo ser el carnal a quien le tocó ir en el baño. Porque, ok, vas chido, vas bien. Pero en eso llega el carnal a quien, pues, le dio una tremenda churria. Tiene que realmente usar el baño. Te cambio mi asiento tantito, uf. Para cuando te regresa tu asiento, está oloroso, está fatal. Y todavía te cierran la puerta, ¿no? Nada, ya. Para que no andes molestando, órale. Y pues, ni modo. Encerrado con tu propia peste. ¿Qué tal? Qué chiquito avioncito, ¿no? De verdad, estoy... Estoy sorprendido. Estoy fascinado con todo esto. Nunca había estado en un avión así de chiquito. Estoy fascinado. Está hermoso este avioncín. Y a ver, damos un tourcito breve acá por la cabina del piloto. Vean este nombre. Demasiados botones. Qué complicación. Qué nivel. Está precioso. Está divino. Entre otras curiosidades, vean. Acá este es un espacio de almacenamiento. Bastante bueno. Y de aquí sale el basurerito. Útil. Ah, pues vean qué épico. Yo voy a ir de copiloto. Él es el buen Corsi, por cierto. Va a ser nuestro piloto el día de hoy. Corsi tiene una compañía que se dedica a rentar jets. Entonces, por eso es que tiene toda esta facilidad de que, ah, quieres llevarte un jet adelante. Lo que yo no sabía es que él iba a ser nuestro piloto. Entonces... Sorpresa. Vaya, vaya sorpresa. Entonces, bueno, voy a ir de copiloto. Corsi aquí tiene cerca de 20 años de experiencia volando. Ha volado comercial, ha volado privado. Estamos en excelentes manos. A ver, chequen qué locura. Ahorita estamos en un punto en el que es seguro que yo agarre el... ¿Cómo se llama esto? Volante, ¿no? Sí es volante. Ah, ok. El volante. Entonces, vean. Este botón de aquí, AP, significa autopilot, ¿no? El autopiloto. O sea, si lo aprieto se apaga. Sí. ¿Puedo hacerlo? Claro. A ver, tú, cualquier cosa tú lo agarras. Entonces, veamos. Ahí ya se apagó. Entonces, puedo yo agarrar y hacerle tantito así. ¡Ay! ¡No me ven! ¡Ay! Estoy girando el avión. ¡Qué locura! O sea, ahorita el avión depende enteramente de mí. Y ya, ahorita que no quiera que dependa de mí, ¿no? Que ya digo, no, ¿cómo que se está yendo? Solo aprieto aquí, autopiloto y vean. ¡Oh, no! Ya. No, pero ¿qué? No se prendió el piloto, ¿sí? Ah, ¿ya se prendió? Y vean. Ahí está, sin manos. Ahí va controlándose esta vaina. ¡Uy! ¡Qué miedo! Y vean, así es como uno va controlando sus rutas. Aquí estamos, ¿ok? Entonces, vean. Vas programando como pequeñas rutas para que el autopiloto sirva. Entonces, vas. Uno, dos, tres, ta, 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 ta. Todos son los puntos que vamos a seguir. Acá luego, luego cruzamos la frontera. De hecho, ya estamos cruzando México en este momento. Nuestra parada final es Toluca. Vamos a llegar al hangar en Toluca. ¡Oh, qué loco estar en este lado del control! A ver, he tomado cientos, tal vez miles de aviones, pero así estar yo volándolo, pues creo que nunca había estado. Tal vez alguna vez, creo que alguna vez en una avioneta, pero nunca me cedieron el volante. Y ahorita sí pude darle la vuelta. ¡Wow! Muy mágico, ¿eh? Entiendo por qué pilotos y pilotas se enamoran de su profesión tanto, porque sí es algo bien hermoso, bien bonito. Me pasé aquí atrás para ir de pasajero. Y a ver, se debe mencionar, una de las enormes ventajas de volar privado es que tú escoges tu propio menú de comida. Entonces, pasamos por unas hamburguesas, por unos sándwiches. Traemos acá nuestro menú hecho a la medida por completo. Traes lo que quieras de tomar. Vas bien comodito, sabroso, contemplando el atardecer desde las alturas. Nada, hombre, qué rico está. Bien bonito este avioncito. Llegamos a una parte muy emocionante y es el aterrizaje. ¿Ven esa luz que parpadea allá? Justo esa luzita de ahí es la puesta de aterrizaje. La luz naranja, listo, esta, esta de aquí. Para ahí vamos. Vean, aquí si la línea parece verde en la broma, es que ya que vamos bien. Este rombo tiene que estar en verde, también significa que no vamos bien, creo que vamos. Vamos a ver, y es el aterrizaje hacia la pesta de aterrizaje. Ay, qué nervios, qué emoción. Ok, me toca la misión muy importante de bajar las llantitas. ¿Listo ya? Listo. Oh, sí, la vibración. Miren, miren, miren. Ahí va. Ahí va. Ahí está, ahí está. Y aterrizaje. ¡Suscríbete al canal! Aplausos, aplausos. ¿Te gusta cuando los clientes aplauden o no? Aplaudenle a sus pilotos y pilotas. Han hecho una labor muy difícil. Pues hemos aterrizado. Tierra firme. Capitán Corsi, gracias, Master. Muchas gracias. Muchas gracias. Asistencia en vuelo, Arisita. Muchas gracias. Estuvo bueno, estuvo muy bueno. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Pues listo, en tierra firme. Guau, qué experiencia fue eso. Me encantó, me encantó. Volar en un avión así de chiquito, pero tan moderno, tan lujoso también. Me encantó poder ver el aterrizaje desde primera fila. Muy bonito, muy mágico. Me imagino que por ahí hay muchos aficionados del tema de las aeronaves. Espero que este video lo hayan disfrutado muchísimo. Llegamos rápido, llegamos cómodos. Y saben que es tan rápido y tan cómodo como este pequeño avioncito privado. La señal de pillofón. Claro que, claro que sí. Justo lo que fui a ver para allá, para San Diego, es que ya estamos ahora sí en todos los 7-Eleven. Así como lo escuchan en todos los 7-Eleven. Entonces quiero esparcirlo, quiero comunicárselos. Les dejo abajo en la descripción un enlace para que chequen todos nuestros planes. O nada más vayan al 7-Eleven y compren ahí su SIM y recarguen. Y todo, de verdad. Cada vez creciendo más y más y es muy emocionante. Un placer, un deleite poder compartírselos. Bueno amigos, amigas, gracias por haberme acompañado. Coméntenme, ¿sabían que existían aviones así, chiquitos, pero bonitos y lujosos y cómodos? ¿Sabían que se maneja de esa manera un avión? Contribuyan aquí abajo en los comentarios. Gracias por haberme acompañado. Como siempre, nos vemos en unos días con un video nuevo. Adiós.